¡Vamos a batir! Separándose, partieron. Mejorando lo presente en la delantera, segundo gol-gol. Tercero por los palos, Cashmiband. Cuarto, Kairos. Quinto, Augusto R. Sexto, Victory Warrior. Última ubicación para Jan Blada. Mejorando lo presente, mantiene un cuerpo de ventaja. Segundo, gol-gol. Tercero, Cashmiband. Cuarto, Augusto R. Quinta, la mía, Katerina. Sexto, Kairos. Séptimo, Victory Warrior. Última ubicación para Jan Blada. Mantiene la delantera. Gol-gol, ya que pasó al primer lugar. Segundo, quedó mejorando lo presente en la curva de los 900. Augusto R. pasa al segundo lugar. Al tercero, la mía, Katerina, por fuera. Cuarto, mejorando lo presente. Quinto, Cashmiband. Sexto, Kairos. Séptimo, avanzando por fuera, Jan Blada. Último, quedó Victory Warrior. Girando la curva. En la delantera, gol-gol. Ingresan a tierra derecha. Segundo, Cashmiband por fuera. En el tercero, mejorando lo presente. Cuarto, su hijo, Victory Warrior. Quinto, Augusto R. Sexto, Kairos. Séptimo, Jan Blada. Última, la mía, Katerina. Cashmiband a corta distancia. Ya pasaron los 400. Cashmiband por fuera con leve ventaja. Nuevamente, gol-gol en la delantera. Segundo, Cashmiband. Tercero, Victory Warrior. Cuarto, mejorando lo presente. Quinto, Kairos. Último, 200. Gol-gol mantiene la delantera. Aumenta su ventaja. Dos cuerpos sobre Victory Warrior. Tercero, mejorando lo presente. Gol-gol mantiene fácil la delantera. Segundo, Victory Warrior. Último metro. Si gana, gol-gol. Segundo, subicó mejorando lo presente. Tercero, Victory Warrior. Cuarto, Kairos. Quinto, Cashmiband. En el sexto, Jan Blada. Dos últimos, Augusto R. Y la mía, Katerina. Segundo, Cashmiband por fuera. En el tercero, mejorando lo presente. Cuarto, subicó Victory Warrior. Quinto, Augusto R. Sexto, Kairos. Séptimo, Jan Blada. Última, la mía, Katerina. Cashmiband a corta distancia. Ya pasaron los 400. Cashmiband por fuera con leve ventaja. Nuevamente, gol-gol en la delantera. Segundo, Cashmiband. Tercero, Victory Warrior. Cuarto, mejorando lo presente. Quinto, Kairos. Último, 200. Gol-gol mantiene la delantera. Aumenta su ventaja. Dos cuerpos sobre Victory Warrior. Tercero, mejorando lo presente. Gol-gol mantiene fácil la delantera. Segundo, Victory Warrior. Último, un mecho. Si gana, gol-gol. Segundo, subicó mejorando lo presente. Tercero, Victory Warrior. Cuarto, Kairos. Quinto, Cashmiband. En el sexto, Jan Blada. Dos últimos, Augusto R. Y la mía, Katerina.